Porque un sujeto con un amplio historial delictivo fue detenido por la policía. En la intervención donde se le halló un arma de fuego, el sujeto intentó escapar pero reducido junto a una mujer. Intentó poner resistencia cuando fue intervenido, pues sabía que tenía cuentas pendientes con la justicia. Este sujeto, identificado como John Elvis Paredes Salazar, intentó darse a la fuga luego de que al registrar su vehículo se hallara un arma de fuego. No quiso identificarse, no quiso ser identificado por el personal policial. El alférez que me acompaña interviniente, uso la fuerza en forma proporcional, legítima. En circunstancias que intervenía en el vehículo, registraban el mismo, encontraban el arma, el sujeto trató de fugarse, estando el personal policial registrando el vehículo. Tal es así que el conductor del vehículo, del vehículo policial, tuvo que disparar su arma de fuego e impedir la fuga, impactando en los neumáticos de la camioneta Audi negra en que estos sujetos viajaban y trataban de fugar y evadir la acción policial. El uso de la fuerza fue la única opción por el que la policía pudo detener a ese sujeto. Y la mujer que lo acompañaba fue identificada como Vania Lucero Puente Ormaza. El hombre era buscado por la justicia por el delito de asociación ilícita para delinquir. Por si fuera poco, ya había pisado el penal El Milagro por extorsión. Tiene antecedentes por grabado, ha atentado contra personal policial, contra el señor mayor Chávez Barreto, vamos a realizar las diligencias de ley, y tiene a su vez una captura, una detención policial ya por el mismo delito, por el delito de tendencia ilegal de fuego. O sea, como le digo, muestra una reiterancia en la comisión de delitos de gravedad. Extorsión, tendencia ilegal de fuego, asociación ilícita para delinquir, inclusive tiene un ingreso al penal por el delito de extorsión. La Policía Nacional en la Libertad también informó que este sujeto respondería al alias de Pepe, porque en su última intervención en Lima se le vinculó con una banda criminal denominada del Sur. Se investiga para quienes estaría trabajando.